Tenemos una meta de alrededor de 500 mil, pero nosotros la verdad es que esperamos llegar a más. ¿Cuántos tienen? Actualmente tenemos 110 mil. Esos son los que están afiliados a nuestro partido. Y la meta que nos piden, obviamente, en el nacional es de 500 mil, alrededor de 500 mil. Pero nosotros, nuestro proyecto es un poquito más arriba de 500 mil. Y saben que logramos nuestros retos, ¿eh? ¿Se busca cuadruplicar el padrón en todo? Sí. En realidad, sí. ¿Por qué? Porque, la verdad, estar pensando en los 2 millones, casi 300 mil, que obtuvimos en el proceso electoral pasado, que obviamente lo hicimos en combinación con nuestra megacoalición, con los partidos aliados, pero sí no queremos que la diferencia entre la votación que obtenemos y el número de afiliados sea tan grande. Entonces, eso es lo que planeamos nosotros, poderles brindar la identidad a esa gente que está dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y en qué tiempo piensan alcanzarlo? ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros esperamos que sea más o menos por diciembre del próximo año, que tengamos ya muy cercana la cifra a la meta que tenemos.